bienvenidos otro lunes más a sdc el canal del canal en el vídeo de hoy cómo saber la salud o el estado de tu batería con cualquier ordenador ya sea windows 8.1 o en la versión 10 da igual que tengamos betas o que no este proceso se va a realizar sin ninguna aplicación simplemente con lo que ya trae nuestro ordenador aquí debajo en la descripción os voy a dejar un link con un comando lo primero que hay que hacer es ponerse md ahora vamos a copiar el comando este comando donde está aquí debajo en la descripción es power ssg espacio barra tumbada hacia la derecha y batería report tocamos en enter y ya está la ruta se ha guardado en el acceso podemos copiar este comando rápido control c nos vamos al explorador de archivos y lo pegamos control v mal el aval se copiaría aquí vale sigue aquí arriba yo no he copiado entero sino ya me abriría el archivo pero es este de aquí tocamos doble clic o copiamos el comando entero y nos va a llevar a esta página voy a hacer un poco de zoom aquí lo básico y aquí debajo ya viene lo de la batería te dice si es de litio de níquel de plomo de lo que sea se va a decir también la capacidad de fábrica que esto es la referencia que vamos a tener frente a las pérdidas y aquí debajo te va a decir la capacidad real que tiene actual si aquí por ejemplo vemos 38 que quiere decir que hemos perdido bastante batería habremos perdido un 10 15 20 por ciento los ciclos porque a mí me sale ninguno y a vosotros os va a salir un montón porque la batería no tiene un ciclo entera desde que se ha comprado el equipo aquí vemos cada vez que se ha activado por ejemplo de 65 aquí se ve cuando se inició por primera vez vale se activaba venía con 73 por ciento lo cargó un poco mientras le ponía windows vale aquí sería cargado y empezó a bajar y lo fui volviendo cargar otra vez y ahí está no tiene más ves hace tres días si vosotros habéis con ordenador por ejemplo dos años vais a tener aquí unos 700 ciclos y no tres días saldría aquí 700 y pico días y aquí debajo tenéis la gráfica cuanto más tiempo tenga el ordenador más larga será se va a poner aquí el día de inicio y aquí el día actual vemos los ciclos que tengo no no llega uno aquí bajo pues un 25% aquí un 10 y como veis esta línea no coincide si sumas donde baja está donde empieza la otra no es igual porque por las pérdidas igual pasa aquí pegando la línea blanca y aquí no que quiere decir esto que un ordenador gasta batería estando apagado un móvil no lo hace pero el portátil sí y aquí también pasa igual no coincide la línea y aquí estaba cargando ordenador al cien por cien aquí estuvo conectado al cien por cien y no lo cuenta como ciclo y esto es así como se cuentan los ciclos pues mirando libros de ingeniería y preguntando a técnicos resulta que si utilizas el portátil mientras está cargando no cuenta como ciclo porque aquí sólo te cuenta la bajada porque es lo que cuenta el chip de procesamiento de batería mientras lo cargas porque no cuenta porque cuenta como nivel que es negativo entonces es recomendable utilizar el portátil mientras está cargando si si dejamos el portátil al cien por cien también pero tiene que ser moderno como sabemos si es moderno miramos que el procesador que tenga sea un intel de séptima generación como poco lo recomendable es que sea de octava generación para asegurarse de este sistema de forma que mientras el ordenador se está cargando no cuenta ciclo deriva el cargador manda batería al equipo para la batería y para que ser para que se realimente de forma que vamos a estar utilizando el equipo sin gastarle ciclos y también cuando esté al cien por cien igual a la batería ya no le entra más corriente porque ya está llena pero qué pasa que el ordenador le entra porque la está utilizando de forma que no va a gastar ciclo pero había un problema con esto que es esto que se estresa la batería cuando la batería está al cien por cien bueno por encima del 80 por ciento o por debajo del 20 entran en el nivel de estrés de forma que se va a dañar un poco por eso lo recomendable es gastar la batería del 20 al 80 y en vez de cargar el ordenador por la noche cargarlo mientras lo vais a utilizar y es la única forma de que os dure el doble así podéis hacerle darle el doble de uso a lo mejor dos horas mientras está cargando y luego dura cuatro horas y habéis tenido el ordenador encendido seis horas y habéis consumido básicamente cuatro lo que es un ciclo y este es el mayor consejo que pueda ver luego también tenemos aquí los milivatios hora cuando está cargado al cien por cien son 40 en un futuro y bueno los que ya tengáis un ordenador más utilizado veréis que a vosotros os pone 100% y 38 milivatios hora esto quiere decir que habéis perdido un 4% y esto ha sido todo si te ha gustado dale like y suscríbete hasta la próxima